Intensamente 2. Revivió a Pixar. Ya vi Intensamente 2, una de las películas más esperadas del año y que si bien no creo que está a la altura de la primera, sí me parece una digna secuela, de hecho diría que es la segunda mejor secuela de Pixar, solo detrás de Toy Story 3. Así que acompáñenme a hablar de por qué ver. Intensamente 2. Intensamente es la última gran película de Pixar que ha logrado posicionarse como una franquicia insignia del estudio, cosa que logró gracias a su poderosa historia, que tocó nuestros corazones de una forma única, por lo que su secuela tenía unos grandes zapatos que llenar. Y si bien Intensamente 2 no está al nivel de la 1, eso no significa que sea mala, es una gran película que recupera muchos de los elementos por los que amamos a Pixar. Digo, no les voy a mentir, Intensamente 2 es poco original comparada con la primera película, ya que va a la segura, no toma riesgos, y es muy fácil predecir hacia dónde va. En esencia es la misma película que en la 1, vemos a Rayleigh sufriendo una crisis causada por una emoción rebelde, así que alegría, debe ayudar a su niña, de hecho el final es el mismo que el de la primera película. Sin embargo lo que hace especial esta secuela es la manera en cómo retratan la adolescencia, jugando con los cambios que llegan con esta etapa. Además tiene un poderoso mensaje sobre aceptarnos a nosotros mismos, con nuestras virtudes y defectos, enseñándonos que para formar quienes somos, fueron necesarias tanto las malas como las buenas experiencias. Además la forma en cómo retratan la ansiedad, logrando aterrizarla para que todo público entienda de dónde viene, qué es lo que provoca en nuestra mente y cómo se llega a sentir. Me parece sublime, estoy casi seguro que muchos se van a identificar con las cosas que vive Rayleigh. Y es que la ansiedad es algo natural que todos en algún momento hemos sentido, incluso al extremo de tener un ataque. Y que esta película haya plasmado tan bien, cómo se siente, me parece algo de aplaudirse. Porque la ansiedad nunca se va, pero lo importante es aprender a dominarla. Los nuevos personajes son bastante interesantes, me parece acertada la forma en cómo plasmaron las nuevas emociones. Digo, el mayor peso que hay en ansiedad, pero las otras tres tienen sus momentos, en especial envidia, fue mi favorita junto a los secretos de Rayleigh. Esa escena es lo más divertido de la película, además bastante creativa, ya que se atreven a jugar con la animación. Hablando de la animación, a este punto ya es repetitivo decir que es impecable, y lo mejor que se ha hecho, porque lo es. Pixar nunca ha decepcionado en su apartado técnico, e Intensamente 2 no es la excepción. Visualmente es un espectáculo que juega con lo que la mente puede ofrecer. Se retoman los elementos que hicieron de Pixar, uno de los mejores estudios de animación. Es una película divertida, con personajes entrañables, un poderoso mensaje y mucho corazón. Además es una historia que sí tiene algo que decir y un porqué de existir, por ello me parece la mejor secuela del estudio desde Toy Story 3. Intensamente 2 carece de la originalidad de su primera parte, pero es una historia encorazonadora con la que muchos se van a sentir identificados, y que junto a la forma en cómo plasman las nuevas emociones, me parece suficiente para decir que esta es una gran película, que recobra la esencia de Pixar para entregar una digna continuación de la historia de Rayleigh y compañía. Pero cuéntenme a ustedes, ¿qué les pareció? ¿Era lo que esperaban? Bye.